Hoy hablamos de tres tips de suplementos para mejorar tu disfunción eréctil o tus erecciones deficientes. No importa si tienes 25 años o 60, la disfunción eréctil es un problema transversal a la edad y lo mejor es que se puede solucionar o al menos mejorar notablemente. Así que aquí te van tres tips para mejorar tu disfunción eréctil o tus erecciones deficientes. Empezamos. Como les comenté en la intro, los problemas de erecciones son una cosa transversal, por tanto se tratan de igual manera en una persona joven que en una persona mayor. Esto debido a que las causas no son muchas y ahora les voy a citar una frase de un trabajo muy importante de la Universidad Autónoma de Madrid que nos dice en una frase súper claro cuáles son los factores. ¿De dónde viene esto? Dice, la erección del pene es un evento neurovascular modulado por factores psicológicos y por el estado hormonal. Este trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid está muy bueno, también se los voy a dejar en la descripción para los más motivados que quieran verlo porque está excelente, es muy técnico, es muy técnico. Por eso recogí solamente esta frase pero que nos dice claramente que los factores van a ser psicológicos y hormonales. Si bien los factores pueden ser muchos, digamos la ramificación de factores, este trabajo nos dice dónde están esas causas. Por tanto vamos a ir a graficar en la pizarra estos puntos a los cuales yo le voy a agregar un tercero, que me voy a tomar la libertad de añadir un tercer punto, un tercer factor como el que dice el trabajo este que es tan técnico, pero no porque a ellos se les haya pasado sino porque yo quiero simplificarles a ustedes este trabajo tan técnico y voy a agregar un punto. Sería el factor, como dicen en ellos psicológico, hormonal y mecánico. Yo le llame mecánico y ahora van a entender un poquito por qué. Bien, aquí llega la parte que yo tengo que dibujar. Yo soy muy malo para dibujar, así que voy a imitar el hombrecito que dibujaba Frank Suárez, el gran Frank Suárez, porque él también decía que no era muy bueno para dibujar, así que vamos a ver cómo me sale aquí una persona. Oh my god. Oh, de nuevo. Aquí va. Bueno, esto es una persona, por si acaso nos alcanza a notar. Bien, vamos a definir los tres puntos. Nos dice que son psicológicos, por tanto acá tenemos uno, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos un punto. Nos dice que son hormonales, así que aquí también, donde están las glándulas, glándulas suprarrenales y en la parte de acá vamos a hacer aquí la parte que yo le llame mecánica. Entonces aquí sería psicológico, hormonal y acá mecánico. Aquí vamos a ir viendo los puntos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar distintos suplementos, tanto para si vamos a usar en el punto de acá con este o en parte mecánica. Y le vamos a poner una letra para ver a qué suplemento tenemos que apuntar en cada uno de nuestros puntos. Por ejemplo, este va a ser el A, este va a ser el B y este va a ser el C. ¿Ok? Entonces les voy a dejar esto más bonito para descargar, gratis obviamente, en la descripción para que lo puedan tener y puedan identificar en cuál de estos puntos ustedes están fallando. Por ejemplo, psicológico, puede haber un factor de estrés muy fuerte, psicológico. Y este factor de estrés tiene un tipo de suplemento especial para trabajar. Cuando tú ocupas ese suplemento es porque tienes un problema de acá. Si tienes un problema hormonal, ocupamos suplementos del tipo hormonal. Para atacar esa parte, cada uno va a poder identificar dónde está su problema. Puedes tener varios juntos o todos. Y para eso, para identificarlo, les voy a dejar este esquema que está listo para descargar. Así te puedes identificar con calma cuáles son los suplementos que vas a necesitar. Así que vamos al suplemento número uno. La arginina. La L-arginina es un suplemento que nos va a ayudar mucho a la parte A, a la parte mecánica. Y vamos a partir por ahí. La vamos a anotar acá como un suplemento en la parte mecánica. Arginina. La arginina es un vasodilatador sistémico. Es decir, va a producir en tu cuerpo una vasodilatación. No te preocupes que no es ningún fármaco ni nada de ese tipo. Es un aminoácido que prácticamente forma parte de la cadena de proteínas. Es decir, cuando te comes un huevo o te tomas un batido de estas de proteínas del suero, vas a estar comiendo arginina también. Unas cantidades mucho menores que las que podrías suplementarte con el suplemento que te acabo de mostrar. Pero para que entiendas qué es lo que es. Es un aminoácido, es comida, es algo totalmente saludable, recomendable. Es un aminoácido semi-esencial de la categoría de los condicionalmente esenciales. Esto es súper importante entenderlo porque, por ejemplo, para deportistas, muchas veces, diría que casi todas las veces, para deportistas, incluso no profesionales, para deportistas recreativos también, la arginina es un aminoácido limitante, es un aminoácido que nos falta y por eso se llaman condicionalmente esenciales. Porque dependiendo de las condiciones, es un aminoácido que pasa a ser esencial. Es decir, que el cuerpo no es capaz de producir la cantidad que necesita para sus requerimientos y necesitas comerlo de manera exógena, cosa que no se produce siempre y por esto es un aminoácido condicionalmente esencial. Entonces, bajo las condiciones de un deportista, por ejemplo, o de una persona con un alto nivel de estrés, por ejemplo, físico o psicológico, este es un aminoácido que va a estar en carencia por tal, hay que suplementarnos y puede que nuestro problema de difusión eléctil esté ahí, esté muy fácil de solucionar, tan simple como empujando un poquito con este suplemento de arginina. No subestimes la arginina, antes de que el fármaco famoso Viagra apareciera y revolucionara la industria, lo que se utilizaba para este tipo de tratamientos era la L-arginina, precisamente. La L-arginina es precursora del óxido nítrico, el cual es imprescindible para lograr una erección. La erección del pene requiere de la relajación del músculo liso cavernoso, que es desencadenada por el óxido nítrico, por tanto, la arginina, que es el precursor del óxido nítrico por excelencia, es nuestro suplemento. ¿Cómo será de importante esta molécula, el óxido nítrico, que al descubridor de la molécula de óxido nítrico le dieron el premio Nobel de Medicina por este gran aporte a la ciencia? Si quieres saber las precauciones que debes tener, la verdad no son muchas, por ejemplo, si tienes herpes, virus, podrías desestimar el uso de la arginina, solo en esos casos, o en los casos de alguien que ya está tomando medicamentos para bajar la presión, ya que la arginina es un vasodilatador, te va a bajar la presión, podrías tener más que nada cuidado. En ese caso que estés tomando fármacos para bajar la presión, coméntaselo a tu médico, el cual yo creo que te va a ajustar la dosis o incluso te puede dar una dosis que puedas mantener en equilibrio las dos cosas, no vas a tener ningún problema. Y vamos al suplemento número 2, la deidropiandrosterona DEA. Según varios estudios que les voy a dejar en la descripción, o particularmente este que les voy a dejar aquí, la deidropiandrosterona tiene una relación directa con la disfunción eréctil a medida que pasan los años y empiezan a decaer los niveles de DEA y de testosterona. La suplementación con DEA es altamente efectiva, tanto para subir los niveles de deidropiandrosterona, porque esto es lo que ya es, como para aumentar los niveles de testosterona, porque es una prohormona de la testosterona. Por tanto, esa disfunción eréctil que asociamos a la caída en los niveles de DEA y de testosterona, se ve solucionada prácticamente con este producto. Así que lo vamos a poner acá. ¿Por qué acá? Porque es producida por las glándulas suprarrenales, por tanto forma parte del factor hormonal. Entonces es lo que nos va a ayudar en el punto B. Ahora, ¿qué pasa con la DEA? Que es una reguladora hormonal, como la podrán ver. Es una reguladora hormonal. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que tengamos también problemas de hormonas que nos afecten a nivel psicológico, que son muchas, y que por ejemplo puede ser el mismo cortisol, que es la hormona del estrés, también nos va a ayudar a el punto número C. Así que la DEA sería B y C. Esto es muy importante, no lo pierdas de vista. En el estudio que te voy a dejar acá, realizado a 981 hombres, se demostró que el pic de DEA va entre los 19 a los 24 años de edad. Esto para el grupo de los hombres. Esto nos dice que a partir de esa edad, 24 años prácticamente, hay una caída permanente de la DEA y por ende de la testosterona, con la que pasado los 70 años podríamos llegar a tener un 10% de la testosterona que realmente teníamos en este momento PIC entre los 19 y los 24 años. 10%. Según este otro estudio que les voy a dejar acá. Esto quiere decir que si en menos de 50 años vamos perdiendo casi el 90% de la testosterona que teníamos en nuestro momento PIC, significa que podemos llegar a perder un 20% de nuestra testosterona cada 10 años. Eso es mucho. O sea, si tienes 34 años, ya tienes casi un 20% menos que tenías hace 10 años cuando tenías 24. Un 20% menos, ¿te fijas? Entonces por eso notamos la diferencia cuando tenemos 24 años y a los 34 ya notamos una diferencia y a los 44, ¡ay! Sí que notamos una diferencia, que es la edad que tengo yo y que te lo digo en primera persona, que sí notamos una diferencia de cuando teníamos 24 años. Se supone que te quedan para adelante muchos años más para poder ir decayendo en esto. Así que mucho ojo con el punto B. De hecho, en el otro video que les hice de la testosterona, mostré mis niveles de DEA, me mostré mi examen y los niveles eran notablemente bajos. Si quieres ver ese video, te lo voy a dejar en la pestaña de aquí, pero recuerda que también te lo voy a dejar en la descripción. Y vamos al tip número 3, que es una mezcla de suplementos, son varios suplementos, eran 5 suplementos, ¿por qué tengo 4? Es magnesio, que tenemos acá, vitamina D, que la tenemos acá, zinc, que tenemos acá, y ashwagandha, que ahora tenemos acá. Me falta el fotazo, que ese lo tengo acá. Esta mezcla de suplementos puede ser muy efectiva para tratar este problema. ¿Por qué? Porque ataca a las distintas partes. Por ejemplo, vamos a hablar de la ashwagandha como primera cosa. Y nuevamente vamos a ver que trabaja muy conectado el factor hormonal con el factor psicológico. Vamos a ver acá la ashwagandha. Vamos a poner al ladito para acá. ¿Se alcanza a ver acá o no? Sí. Ashwagandha. La ashwagandha es una hierba milenaria que viene de allá de oriente y que tiene la gracia que te baja los niveles de cortisol. Muy importante para poder regular el entorno hormonal. Justamente el entorno hormonal. Por lo que vamos a ligar esta, la vamos a poner acá al ladito, que es B y C. B y C. Recuerda que esta mezcla de suplementos, este tip número 3, está enfocado en 5 suplementos que hacen sinergia entre ellos. Puedes elegir alguno de ellos o puedes usarlos todos según tu disponibilidad, si está en tu presupuesto, si están en tu país, pero puedes usarlos todos juntos y hacen sinergia. No tienen conflicto entre ellos, al contrario, se potencian. Por ejemplo, el que puse acá, que es el magnesio, que tiene una relación directa en el entorno hormonal porque es una materia prima para la producción de testosterona, muy efectiva, como vimos en el estudio que les mostré antes. La producción de testosterona está directamente relacionada por estudios con la difusión eléctil también. Así que el magnesio es un fabuloso colaborador en la producción de testosterona que a su vez nos ayuda mucho porque sirve para un montón de cosas. Tiene más de 300 reacciones orgánicas en las que está involucrado el magnesio del cuerpo. Por tanto, también ayuda mucho, entre un montón de otras cosas, como les digo, para el sueño, por lo que nos podría ayudar también mucho al factor psicológico y de estrés. Dormir bien, ya saben que es básico para casi todo este tipo de cosas. Por tanto, al magnesio también le vamos a dar que es un B y un C. Como tercer suplemento vamos a poner al potasio y lo vamos a escribir en el lado de acá. ¿Por qué en el lado de acá vamos a poner al potasio? Porque forma parte del factor mecánico. ¿A qué me referiría yo con el factor mecánico? Donde fluye, donde necesitamos una vasodilatación, donde necesitamos una parte mecánica justamente, que haya mayor flujo de sangre. Eso no es hormonal, eso no es psicológico, es un tema mecánico. Así que, potasio altamente efectivo para mejorar la circulación, para mejorar también el equilibrio de sodio del cuerpo, lo que también ayuda mucho a la vasodilatación y a todo ese proceso que podría ser incluso una sinergia con la arginina. Ayudando así a regular la presión arterial en conjunto. Esto sería una maravilla. Si tú tienes problemas de presión arterial, independiente de la distinción eléctil, si tienes problemas de presión arterial, esta dupla es de oro. La vitamina D. La vitamina D está enfocada en la producción de testosterona. Es imprescindible para la producción de testosterona. Por tanto, va directamente a la parte hormonal, que sería la parte B. Así que la vamos a poner acá. Vamos a poner aquí a la vitamina D. La vitamina D es considerada una hormona en sí misma, pero la manera en la que la podemos comprar y conseguir es como forma de vitamina D. La vitamina D tiene un factor muy importante para la salud vascular. Por tanto, yo la pondría aquí o acá. Pero como está en los dos lados, le vamos a dar a ella el B y el A. Porque funciona también como para la parte mecánica por su aporte a la salud vascular. Y por último, el zinc, que es esencial para la producción de testosterona y la salud sexual. Solo usar este, o sea, haz de cuenta que no tienes dinero para nada más. Tienes solo dinero para comprar zinc. Esto te va a hacer súper bien. Bueno, el magnesio también. Pero de hecho, junto con el magnesio, ya es una bomba. Existe incluso el producto que se vende ZMA y se llama ZMA, Z de zinc, MA de magnesio. Vienen juntos justamente porque hacen sinergia. Ese producto también viene con vitamina B6. Pero si tú compras uno de buena marca como esto, que es una marca fantástica, compras un zinc bueno y tomas solo zinc porque no tienes más presupuesto, esto ya te va a ayudar un montón. Así que el zinc, al ser enfocado en este contexto muy, muy hacia la salud sexual, lo vamos a poner acá. Zinc. Que también lo pueden ver escrito con C. Este solamente lo vamos a poner, aunque puede ayudar a otras cosas, en B. Y ahí tenemos el tip número 3, que son 5 suplementos entre hierbas, minerales y vitaminas que te pueden ayudar entre todos ellos haciendo una sinergia fantástica para poder mejorar tu salud sexual, tus erecciones deficientes e incluso tu disfunción eréctil que puede tener muy, muy agarrado el factor psicológico. A veces tú piensas que estás jodido del cuerpo, que algo te pasó. A lo mejor es un factor de acá. ¿Te fijas? De acá. Muchas veces también por los disruptores hormonales que tenemos en el día a día, cotidiano y tal, podemos enfocar a alguna parte de acá. O al mismo tiempo el factor mecánico, que es el factor de acá, lo puedes solucionar con estos suplementos. Entonces este esquema te lo voy a dejar, como te digo, para descargar gratuito, acá abajo en la descripción. Y también lo puedes ver en el link que te voy a mandar, que te lleva a nuestro sitio web, donde también lo puedes descargar gratuito. Todo esto para que lo puedas tener e identificar cuáles son los suplementos que van a ir a la parte que tú creas, porque cada uno tiene distintos puntos en los que tiene estos problemas que pueden estar causando la disfunción eréctil. La idea es que los identifiques y los puedas mejorar de la mejor forma. Déjame un comentario si tú tienes tu propia estrategia para mejorar la disfunción eréctil, algo que te haya funcionado, algo que te hayan contado, porque los otros que lean puedes ayudar mucho a alguien sin darte cuenta, contando solo tu experiencia, ya puedes mejorar mucho la vida sexual, la vida de alguien, incluso la vida íntima, es la calidad de vida de las personas. Esa es la intención, de hecho, de este video, que aunque sale largo, es muy útil para los que lo necesitamos en su momento. Yo lo necesité mucho en mi momento y no pude ver ningún video relacionado como estos, porque cuando me pasó esto, me pasó hace 10 años atrás, YouTube no era tan masivo, no había tanta información y la verdad me habría encantado haberme encontrado con alguien quien pudiera solucionar todo esto. Así que se los digo esto de primera fuente, he usado muchas de estas cosas y las uso a diario para poder mantener mi salud sexual lo mejor posible. Así que como siempre, les pido que se suscriban al canal porque se vienen más videos buenísimos como este y de hecho les voy a dejar acá el botoncito para que se suscriban y les voy a dejar el video de la testosterona que hicimos antes, que está muy relacionado con este. Ya vieron que los estudios dicen que hay una relación directa de la testosterona con la disfunción eréctil acá para que lo puedan ver y cualquier cosa, ya saben, me dejan un comentario y nosotros nos vemos como siempre en el próximo video.